Amén. Oh Espíritu de Dios, haz como quieras hacer en esta casa Señor, aleluya me quito Señor para que te coloques y que tu Espíritu Santo descienda en esta mañana Señor, aleluya, oh te alabamos, oh exaltamos tu nombre Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brava por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brava por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Oh, si no fuera por ti, Señor Si no fuera por ti donde estuviera Gracias porque me rescataste Dígale, ay, gracias porque me rescataste Gracias porque tu misericordia llegó a mi vida Aleluya, Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, regale, ofrendale palma al Rey que vive Aleluya, te bendecimos, Señor Y te exaltamos, eres digno de alabanzas Dice la palabra del Señor Esperad en Él ¿Cuánto espera en Él? Esperad en Él en todo tiempo Oh, pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón Dígale al hermano que tiene a su lado Derramad delante de Él vuestro corazón Aleluya Porque el Señor es nuestro refugio ¿Cuánto lo creen? Porque el Señor es nuestro refugio Aleluya, te alabamos Dígale al hermano que está a su lado Nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener La victoria de este pueblo poderoso Por eso mi hermano Sigue hacia adelante Que contigo está El poder de Dios Por eso mi hermano Sigue hacia adelante Que contigo está El poder de Dios Y levanta tu mano Y levanta tu mano Y levanta tu mano Y levanta tu mano Y alaba Nada ni nadie Puedes detener La victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano, siga hacia adelante, que contigo está el poder de Dios Por eso mi hermano, siga hacia adelante, que contigo está el poder de Dios Y levanta tu mano, y levanta tu mano, y levanta tu mano Y alaba, nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano, siga hacia adelante, que contigo está el poder de Dios Por eso mi hermano, siga hacia adelante, que contigo está el poder de Dios Y levanta tu mano, y levanta tu mano, y alaba Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano, siga hacia adelante, que contigo está el poder de Dios Por eso mi hermano, siga hacia adelante, que contigo está el poder de Dios Y levanta tu mano, y levanta tu mano Alaba, 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 alaba Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando en la ropa Cuando Saúl se levantó, David, David estaba tocando en la ropa Y el espíritu que tenía Saúl, lo quería matar con una lanza Y el espíritu que tenía Saúl, lo quería matar con una lanza Y aunque el diablo se levanta, tú sigue Tocando el arpa Y aunque el diablo se levante, tú sigues tocando la arpa Y levanta tu mano, alaba Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano, siga hacia adelante, que contigo está el poder de Dios Por eso mi hermano, siga hacia adelante, que contigo está el poder de Dios Y levanta tu mano, alaba Levanta tu mano, alaba Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo vio por el desierto Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo vio por el desierto Pero Dios va y va delante de ellos De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día, de noche, de día, de noche, de fuego Y fuego, 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 fuego queremos Y fuego, fuego, fuego celestial Y fuego, 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 fuego queremos Y fuego, 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 fuego celestial Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el arpa Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el arpa Y el espíritu que tenía Saúl Lo quería matar con una lanza Y el espíritu que tenía Saúl Lo quería matar con una lanza Y aunque el diablo se levanta tú sigue Sigue, 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 sigue Y aunque el diablo se levante, tú sigues, tocando el arpa, sigue, y levanta tu mano y alaba. Te alabamos y te bendecimos, y te exaltamos, porque tuya la alabanza y tuya la adoración, Señor. Señor, Espíritu de Dios, te alabamos y te bendecimos. Iglesia, si usted supiera el poder que hay cuando usted levanta sus manos. Mucha persona que está en el hospital no lo pueden hacer, pero usted que está aquí en su casa lo puede hacer. Si usted supiera el poder que hay cuando usted levanta sus manos. Cuando yo decía, levante sus manos y alaba. Cuando vayamos al cielo, allá no vamos a ver las caras, allá vamos a alabar su nombre y glorificar su nombre. Esto aquí es una preparación. Por eso alaba al Señor con todo tu corazón. Olvídate de todo y alaba al Señor. Si supiera el poder que hay cuando usted levanta sus manos, usted le dice al Señor, me entrego a ti. Levante su mano y cierre sus ojos. Este es un momento especial. La alabanza y la oración es un momento especial. No es cualquier momento. Que esa alabanza que salga de tu corazón, de tu boca, sea para el Señor y no para mí. Todo es para ti, Señor. Mi alabanza y mi adoración es para ti. Te alabo y te glorifico, Señor. Porque eres digno de alabanza, Señor. Eres digno de alabanza, Señor, Espíritu Santo de Dios. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Padre. Oh, tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Aleluya. Espíritu Santo. Oh, paseate, Señor. Cuando estamos en su presencia, Señor. No deleitamos en ti. Oh, no deleitamos en tu presencia, Señor. No queremos más nada que tu presencia, Señor. Me rindo a ti. Me entrego a ti, Señor. Aleluya. El esplendor de un rey, un vestido en paz. Está, la tierra alegre está. La tierra alegre está. Dile, cubierto. Cubierto está el luz. Cántale, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Día, 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 Él está. Cántale, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Y cuán grande es Dios, cántale. Y cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cual gane es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad y el Dios, el Padre y el Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Y cual gane es Dios, cántale cual gane es Dios. Y todos lo verán, cual gane es Dios. Y todos lo verán, cual gane es Dios. Tu nombre es sobre todo Él. Y eres digno de alabar y me servirán. Y me servirán, cual gane es Dios. Y que lo diga la iglesia y cuán gran. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios. Vamos con todas tus fuerzas, adora al Padre, cuán grande, cuán grande, cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, entona una canción. ¿Cuán grande, cuán grande? ¿Cuán grande? ¿Hay alguien que pueda quebrantar su alma en esta mañana delante de la presencia de Dios? ¿Cuán grande, cuán grande, cuán grande, cuán grande Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón Entona una canción ¿Cuán grande, cuán grande, cuán grande Padre oramos para que tú te glorifiques en esta mañana Para que tengas cuidado de tu palabra en esta mañana Para que tú te glorifiques de una manera especial Señor bendice la vida de las personas que están aquí en esta mañana Que tu gloria descienda de una manera especial Que tu presencia descienda cuán nunca antes a esta casa Padre, que aquella persona que viene por una palabra Pueda salir saciado en esa mañana Señor Porque tú eres grande ¿Dónde está la iglesia que quebranta su alma delante de él? Mi corazón Entona una canción Hay una atmósfera de gloria Y cuán grande, cuán grande, cuán grande, cuán grande ¿Cuán grande, cuán 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 grande, Tú eres grande, Señor. Tú eres grande y digno. Gracias, Señor. ¿Cuántos le pueden regalar ofrendas de palmas al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos? ¿Cuántos están felices con Dios porque lo tiene con vida todavía? Estamos agradecidos con Dios porque aún estamos respirando. Y si usted está respirando, eso es indicio de que Dios todavía tiene el control de su vida y que todavía le ama. ¿Cuántos dicen amén? Estamos felices porque usted está aquí en esta mañana, porque usted participa de este servicio. Así que, ¿los niños pueden pasar a su iglesia? ¿Los niños pasan a su iglesia, por favor? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esos niños, futuros siervos de Dios? Futuros hombres de naciones que irán de nación en nación llevando palabra de transformación a las vidas. Gloria a Dios por la vida de cada niño que se congrega ahí en esa iglesia de pequeños. Porque sabemos que están siendo formados de una manera especial y poderosa. Con ese mismo gozo, con esa misma alegría, damos fuertes palmas a aquellos que nos están sintonizando por las redes sociales, distintas redes sociales, por Facebook, los que nos ven por YouTube, los que nos ven por Instagram. Sean bendecidos en esa mañana. Nuestro pastor hoy se encuentra cumpliendo agenda, está hoy predicando en la Casa Apostólica. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos se gozan por lo que Dios está haciendo con nuestro pastor? Un hombre lleno de la humildad de Dios y digno de seguir. Amén. Y yo me gozo con lo que Dios hace con nuestro pastor. ¿Sabe por qué? Porque si nuestro pastor, que es la cabeza de esta casa, sube a un nuevo nivel, usted y yo, por ende, tenemos que subir a un nuevo nivel. Así que usted ore para que Dios siga llevando al pastor de gloria en gloria y usted va a ir elevando su nivel también con el transcurrir del tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pies para entrar en materia rápidamente. Prometo ser breve. Tercera de Juan, capítulo 1, que es el único que hay, verso 1 y 2. La tercera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Cuando lo tienen, me dan un amén. Y decía una hermana muy querida, con la mano buscando y con la boca alabando al Dios de Reyes. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Yo estoy feliz con Dios porque me tiene con vida, me tiene respirando. A pesar de todo lo que estamos atravesando, Dios sigue estando en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Todos estamos localizados en la palabra. Todos estamos allí. Si usted no la tiene todavía, yo lo espero. Ahí está en la pantalla. Ahí usted va a ver el nombre de Gallo. En vez de Gallo, usted va a poner su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a leer la palabra de Dios en bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El anciano amario. Vamos nuevamente que no escuche su nombre, usted pronuncie su nombre. El anciano amario, el amado, a quien amo en verdad. Verso 2. Amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Yo deseo que tú seas en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, así como prospera. Inclinen su rostro en reverencia y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a orar por nuestro pastor para que Dios lo use de una manera especial allá donde se encuentra. ¿Cuántos dicen amén? Amado Dios, hoy oramos por esta palabra, Señor Jesús, para que sea usted trayendo la bendición necesaria porque tu palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos nosotros, Señor Jesús. Hoy oramos, Padre, para que tú te glorifiques y que tú traigas el bálsamo y que tu palabra llegue a lo más profundo de los corazones de cada persona que se encuentra en este lugar, de los que nos ven a través de las redes sociales, de toda persona que escucha este mensaje, sea hoy, sea mañana, sea pasado mañana, el mensaje de salvación los pueda alcanzar. De igual manera, Padre, oramos, Padre, para que tú te sigas glorificando en la vida a nuestro pastor y lo sigas usando con poder, unción y gloria allá donde se encuentra, Señor, tu Espíritu Santo descienda en forma de paloma y pueda ser, aleluya, notorio de que es tu hijo y que tú estás con él en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. Puede tomar asiento por unos 30, 40 minutos. Hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema, la verdadera prosperidad. Dígale al hermano que está a su lado, la verdadera prosperidad. Ahora hágale una pregunta, ¿sabe usted cuál es la verdadera prosperidad? Pregúntele, pregúntele, ¿sabe usted cuál es la verdadera prosperidad? Porque hoy día, en nuestro diario vivir, en nuestro transcurrir cristiano, la palabra prosperidad ha sido manipulada de distintas formas y le hemos dado un sentido distinto a esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Inclusive el pueblo de Dios le ha dado un sentido no muy bueno a esa palabra prosperidad. Pero la primera prosperidad que usted y yo tenemos que buscar es la prosperidad del alma, diga la prosperidad del alma. Porque si tu alma es prosperada, entonces tú vas a ser prosperado en todas las cosas y vas a tener salud así como prospera tu alma. Pero nosotros muchas veces nos desviamos buscando otras prosperidad y pasamos por alto que la primera prosperidad que tenemos que buscar y encontrar es la prosperidad del alma. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que el apóstol Juan escribe en su tercera epístola a Gallo. Gallo era un hombre de Dios, un hombre que se guardó para Dios, un hombre que hospedaba gente, un hombre que servía sin condición alguna. Y Juan le habla y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que tú haces así como prospera tu alma y que tengas salud. Pero ¿cuál fue el enfoque de esa palabra? La prosperidad del alma. Es decir, que si tú alimentas el espíritu que hay en ti, todo lo que tú hagas va a ser prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Vemos la historia de José que cuando los vendieron su hermano, cuando cayó en casa de Potifar, cayó preso y a donde José iba, lo que tocaba su mano era prosperado. ¿Ustedes han leído esa historia? Lo que él tocaba era prosperado. O sea, la prosperidad no depende de cuánto dinero tú tienes, la prosperidad depende de lo que hay aquí en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Tu corazón va a hablar de qué tan próspero tú eres. Y ahora usted dirá, pero ¿por qué? Si yo veo gente con buenos carros, buenas casas, váyase un momentito y vea por el huequito de una ventana para ver si ellos son felices en su casa. La gran mayoría no. La gran mayoría necesita que nosotros lleguemos y le decimos, tú necesitas prosperar primero el alma. Porque si bien es cierto han tenido éxito terrenalmente, pero el espíritu de ellos no ha sido alimentado y es por eso que hoy yo quiero enseñarle a ustedes y a través de eso aprender yo también de cuál es la verdadera prosperidad. Así que para los que tienen el hábito de apuntar, el tema de la prédica hoy es la verdadera prosperidad. Yo aprendí algo, me lo enseñaron muy bien, lo aprendí. Yo dije que, me dijeron en una ocasión, el que no apunta no dispara. Y es por eso que el pueblo de Dios tiene que tener el hábito de traer una hojita o algo para anotar los mensajes que dan aquí viernes, domingo. No porque esté predicando yo hoy, no, sino que todos los mensajes hay que anotarlos para después en mediados de la semana uno se alimenta de nuevo de esa palabra. Así que entramos en materia. Rápido. Ahora usted se va a hacer una pregunta. Varón, ¿y cómo yo puedo prosperar mi alma? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo el alma puede prosperar? ¿Alguien sabe? Bueno, les daré unos datos. ¿Cómo tu alma puede prosperar? Tu alma prospera cuando tú alimentas los frutos del Espíritu, que son nueve. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos conocen los frutos del Espíritu? A ver. Son nueve. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, paciencia, fe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son los nueve frutos del Espíritu. Y cuando tú alimentas esos frutos del Espíritu, entonces tu alma empieza a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces nos desviamos en buscar prosperidad de otra manera que no es la correcta y empezamos a alimentar los frutos de la carne. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué está sucediendo eso? Porque es necesario que primero prospere tu alma para luego todo lo que tú hagas sea prosperado como le fue a José. José tocaba algo y era prosperado. Potifar decía, pero ven acá, ¿qué es lo que tiene ese muchacho? Que lo que él toca prospera. Que lo que él hace le sale bien. Y tú miras alrededor y los que están con él son jóvenes igual que él, pero él tiene algo diferente. Es que la gente en ti tiene que ver algo diferente y eso lo van a empezar a ver cuando tu alma empieza a prosperar. Si tu alma no prospera, olvídate de que la gente va a ver algo diferente en ti. Tu alma tiene que prosperar. Alimenta tu alma con los frutos del Espíritu. Y Pablo hablaba que de ellos el mayor es el amor. Y es algo que está haciendo falta hoy día mucho en el pueblo de Dios. Escuchaba una prédica en estos días y decíamos que tenemos que amar a los que están afuera. Y el pastor decía, pero ¿cómo vamos a amar a los que están afuera si los que estamos aquí adentro ni siquiera nos amamos? Es necesario que el amor empiece a crecer en el pueblo de Dios. Cuando el amor crece en nosotros, nosotros vamos a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Porque no vas a servir al ojo, vas a servir por amor, vas a servir por compasión, vas a servir porque Dios va a hacer algo grande. Es tiempo de que nuestra alma empiece a prosperar. Y lo vamos a hacer alimentando los frutos del Espíritu. Teniendo compasión por el que está afuera. Teniendo compasión por el que está, que no encuentra una salida. Ya le decía, hay gente que tiene muchos bienes materiales. Quizás mejor que usted, viven mejor que usted, viven mejor que yo. Pero en su vida no hay paz. En su vida no hay paz. Y es la paz que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como este mundo la da. Si no la doy de una manera diferente. Que aunque tú no tengas dinero en tu bolsillo, tú sientes una paz. Porque tú sabes que el que te prometió que te iba a llevar a un mejor lugar. Él tiene que cumplir la promesa en tu vida. Es por eso que Jesús habló de una paz. Pero los que no tienen esa paz, los que no han alimentado su alma. Los que su alma todavía no ha sido prosperada. Se le van siendo la de la cuenta y ya se empiezan a rascar la cabeza. La gente que tiene mucha plata, esa gente no duerme. La riqueza no lo deja dormir. Usted se acuesta hoy y no tiene nada para desayunar. Perdón, para desayunar mañana y usted duerme tranquilo. Porque usted sabe que Jehová tiene que proveer mañana. Porque está inscrito en su palabra. Y si tú alimentas, si tú prosperas tu alma. Lo que pase, lo que pasa a tu alrededor. Dios tiene que cumplir lo que está aquí. Él dijo, yo no soy hijo de hombre para mentir. Ni mucho menos hijo de hombre para arrepentirme. Duerma tranquilo. ¿Qué hace falta? ¿Dinero? Él dijo que tú no vas a caer en vergüenza. Que sus hijos no serán avergonzados. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor que hoy día usted y yo tenemos? Que no van a quitar algo. Nada van a quitar. Porque si tu alma prospera. Oye, si tu alma prospera. Todo lo demás va a ser prosperado. Por eso Juan dijo. Prospera tu alma primero. Para que todas las cosas sean prosperadas. Y tengas salud. Es decir, que ni siquiera la enfermedad cabe en tu vida. Ni siquiera la enfermedad cabe en tu vida. ¿Por qué? Porque necesitamos prosperar el alma. Y cuando el alma prospera. Vamos a prosperar. ¿En qué? En todo. Y vamos a tener salud. Salud. Así como prospera nuestra alma. Y es importante que alimentemos los frutos del Espíritu. Es de mucha importancia que usted y yo alimentemos los frutos del Espíritu. En Galatas no los abra. Y son nueve los frutos del Espíritu. Y los frutos de la carne son una cantidad. La verdad no sé cuántos están escritos. Pero son varios. Envidia. Ira. Pleito. Contienda. Y por ahí se va una larga lista. Y ahora usted dirá. Ponga en una balanza. ¿Cuál fruto estoy alimentando yo más? Ahí veo a mi hermano que se compró un carro. ¿Qué habrá hecho este para comprarse ese carro? Hermano, no envidie las bendiciones de su hermano. No alégrese porque por ahí viene la suya. No esté envidiando lo que Dios le dé a cada uno de ustedes. Dios a cada uno de ustedes lo bendice de una manera diferente. Y si no te ha dado lo que tú estás esperando. Es porque tu alma todavía no ha sido prosperada. Duele pero es así. Porque cuando nuestra alma prospera. Dios no te va a dar algo que pueda dañar tu corazón. De repente alguien está esperando un carro nuevo. Pero Dios dirá. No, yo no se lo voy a dar. Porque si se lo doy va a agarrar los domingos. Para irse para la playa. Para taquillar por ahí. Que si le mete unos rines. Que no sé qué. No está malo. Pero Dios todo lo va a dar en su tiempo. ¿Cuántos esperan en el tiempo de Dios? El tiempo de Él es agradable y perfecto. El tiempo de Él siempre va a venir las bendiciones. Bendiciones a su manera y no a nuestra manera. Ese es el tiempo Kairos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartir mi primer punto. Tienen por título. Soy más prosperado cuando doy que cuando recibo. Los que anotan pueden escribir ahí. Soy más prosperado cuando doy que cuando recibo. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Nos trasladamos a el Evangelio de Lucas. Capítulo 18, verso 18. Lucas capítulo 18, verso 18. Dice así su palabra. Un hombre principal le preguntó diciendo. Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Perdón. Jesús le dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Si no, solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Jesús le pregunta a aquel joven. ¿Sabes los mandamientos? Él le dijo sí. Y le relató algunos mandamientos. Le dijo. No adulterarás. No matarás. No hurtarás. No dirás falto testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. El joven le dice. Todo esto he guardado desde mi juventud. Era un joven que venía al renuevo. Cuando dicen amén. Jesús oyendo esto le dijo. ¿Aún te falta? Una cosa. Diga una cosa. Diga una cosa. Mire lo que le dice Jesús. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso ¿qué? ¿Cómo? Muy triste porque era muy rico. El hombre tenía mucho dinero. El joven tenía mucha plata. Le habían dado una herencia. Pero cuando se chocó con Jesús. Él está viendo la cosa. Porque la gente a nosotros nos ven y nos dicen. Oye pero eso está como bueno. Pero que quieren. Pero que no quieren. Que quieren. Pero que no quieren. Pero cuando se choca. No con el pastor. No con el líder. Sino con la palabra. Muchos salen huyendo. Porque afuera hay una fábula que piensan que dice. Ay que el pastor te obliga a hacer esto. Aquí nadie obliga a hacer nada. Sino que cuando empezamos a leer. La palabra. Que la palabra es la verdad. Por eso Jesús dijo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará. Porque cuando nos chocamos con la verdad. Es allí donde muchos. Salen huyendo. Entonces decir. El joven. Tenía muchos bienes. El joven tenía mucho dinero. El joven era. Muy prosperado terrenalmente. Porque usted leyeron ahí. Que se fue. Muy triste. Ahora yo le pregunto. ¿Era religioso el muchacho? Si era religioso. Porque. Él le dijo. Yo conozco los mandamientos. No. Pero. Amaba la riqueza. Amaba la riqueza. Amaba lo que tenía. Y. Ahora la pregunta buena es. ¿Era próspera. El alma de aquel joven. Si o no. No era próspera. Su alma no había prosperado. Había prosperado terrenalmente. Porque tenía mucha riqueza. Pero su alma no había prosperado. Porque cuando tu alma prospera. A ti no te interesa. Si te tienes que despojar. Inclusive. Hay alguien. Hay un muchacho. Me dijo. Ah. Mi hermano Marvin me dijo. Mi mamá. Si se tiene que sacar pan de la boca. Para dáselo a alguien. Ella lo hace. Ese es alguien. Que su alma ha prosperado. Porque ha entendido. Que es mejor dar. Que recibir. Es mejor dar. Que recibir. Y usted dirá. Ay. Pero es que yo no tengo mucho dinero. Para darle a nadie. Si no tienes. Si no das con el poquito que tiene. Ahora imagínate. Que Dios te dé bastante. No vas a dar nada. Por eso Dios te tiene así. Dale lo poco que tiene. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estas palabras son palabras que golpean. Pero que son necesarias escucharlas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el alma de aquel joven no era próspera. Tenía muchos bienes. ¿Cierto? Tenía tantas riquezas. Muy bien. De repente tenía el carro del año. En aquel entonces un camillo bien pretty. Con alarma. Un camillo con alarma. Pero. Tenía muchas cosas. Sí. Pero su alma no había prosperado. Y es por eso que Juan le escribe a aquel siervo. Y le dice. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado. En todo lo que tú hagas. Así como prospera tu alma. Ahora. Vámonos al versículo 29. Y versículo 30. ¿Por qué tiene título. Soy más prosperado cuando doy. Que cuando recibo. Miren lo que dice el 29. Dice. Y les dijo. Jesús hablando. De cierto. Os digo. Que no hay nadie que haya dejado. Casa. O padre. O hermanos. O mujeres. O hijos. Por el reino de Dios. Y que no haya de recibir. ¿Qué cosa? ¿Cómo dice ahí? No haya de recibir. ¿Qué? No haya de recibir mucho más. En este tiempo. O sea. En el presente. En lo que estamos viviendo. Y en el siglo venidero. La vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios. Por esa palabra. ¿Por qué es mejor dar. Que recibir? Aquel joven no entendía eso. Aquel joven puso a las riquezas. Primero. Antes que el dar. Hay gente que tiene ropa. Que ni siquiera usa. Y la tiene ahí. Llenándola de telaraña. Saque esa ropa. Y regale ropa. Zapatos. Que ni siquiera se pone. Saque esos zapatos. Y regale esos zapatos. Yo doy gloria a Dios. Por. Por como fuimos formados. Nosotros a veces íbamos para la iglesia. Mi mamá nos llevaba cargados. El primero que tuvo carro en la casa. Fue mi hermano mayor. Tenía un carrito ahí. A veces íbamos apretados. Ahí como sardines en lata. Y mi mamá a veces veía a alguien en la casa. Y nos montaba uno encima de otro. Así para montar que estaba en la calle. Pero es eso lo que nosotros necesitamos entender. Que no te duela dar. Porque si tú das con dolor. Tu alma no ha prosperado. Si tú sacas cálculo primero para dar. Tu alma no ha prosperado. Porque no estás confiando en Dios. Infinidades de veces nosotros hemos. Nos ha tocado dar de lo último. En una ocasión. Y como testimonio lo digo. Me quedaban 20 dólares en mi cartera. Y la quincena todavía estaba lejos. 20 dolitas nada más ahí. El caleto como uno le llama acá. Y estando dentro de la iglesia. El Señor me dice. Siembran aquella hermana. Y esto uno no lo hace para que. Ay que. No. Para que. Nuestra alma sea fortalecida. Y el Señor me dice. Siembran aquella hermana. Y el Espíritu entra como una disputa. Ay pero Señor. Son los últimos 20 dólares que tengo. Yo no sé si a alguien le ha pasado eso. Y. Yo di eso. Pero. Nosotros muchas veces tenemos un error. Que para. Cuando Dios nos dice que tenemos que dar. Nosotros nos metemos en 10 días de ayuno. Pidiendo confirmación. Para decir esto es de Dios. Ay. Chacarraba. Qué endalaba. Buscándole confirmación de Dios. Porque cuando hay que dar. Es que duele. Pero cuando le toca recibir. Ahí si. Ay hermano. Dios me dijo que usted me va a bendecir. Ahí si. Ahí si no pide confirmación. Ahí no se mete en ayuno. Ahí no nada. Pirigüeño. Por eso que Dios habla y dice. Oye. Es mejor que tú des. Antes que recibas. Y Jesús le dice luego a sus discípulos. Cuando aquel joven se fue muy triste. Le dice. Miren. Yo me imagino que cuando Jesús. Ustedes saben que Jesús tenía sus frenes. Tres frenes que eran los puros de él. Pedro, Jacobo y Juan. Cuando él se encontró solo con ellos tres. De repente le dijo. Ustedes no creen que este muchacho fue tan bobo. Fue bobo verdad. Porque si él hubiese dado lo que él tenía. Imagínense. Un ejemplo. Tenía 10 millones de dólares en su cuenta de ahorro. Por ejemplo. Un ejemplo. Jesús dice. No hubiese. No haya nadie que haya dejado. Madre. Padres. Hermanos. Mujeres. Hijo. Por el reino de Dios. Y no haya de recibir mucho más. Si tenía 10 millones de dólares. De repente Dios se lo podía multiplicar en 100. Es decir. Que no te dé miedo. Con lo que tú tienes. Y sembrar en alguien. No estoy diciendo que vengas y siembres. Que me vengas y me dejes una ofrenda a mí. No. Sino que tú veas la necesidad de un hermano. Y tú digas. Wow. Vale la pena. Y. Lo que hace tu mano derecha. Que no lo sepa la izquierda. Porque muchas veces esperamos que. El pastor está allá dentro de la oficina. ¿No? Alaba. Y estamos sentaditos. Pero sale el pastor y. Oye. Tú no alabas al pastor. El pastor es el ángel de Dios. Sí en esta casa. Pero tú tienes que adorar a Dios. Si tú vas a bendecir a alguien. Hazlo calladito. Porque tu padre que te ve en los secretos. Oye esto. Tu padre que te ve en los secretos. Él te va a recompensar en los públicos. En el público. Él te va a recompensar. Es por eso que Jesús nos dio las claves. Para ser bendecido. Pero nosotros damos 10 dólares. Pastor. Le acabo de sembrar 10 dólares. A la hermana que estaba pasando. Dios te sabe. Es un bendecido. Ay. Pastor. Hermano. Dejese de eso. Hágalo de corazón. Hágalo porque usted ama a Dios. Y no lo haga para recibir algo a cambio. Porque si lo hace para recibir algo a cambio. Tampoco su alma ha prosperado. Cantos dicen amén. Aquella viuda. Entendió que era mejor dar que recibir. Ella tenía. Ella dijo. Ya tenemos poquitas cosas para echarme a morir. Yo y mi hijo. Y el profeta le dijo. Dame a mi primero. Hubiera sido una hermana del siglo XXI. Oye pero que te pasa a ti. Tú eres un vividor. Cualquiera hubiera catalogado al hombre de Dios como un vividón. Pero cuando tú entiendes el poder que hay en dar. En dar. En dar. Dios te multiplica. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió en esa casa? Un milagro. Se llenaron todas las vasijas. Vendió. Fue muy próspera en aquel momento. Porque cuando tú entiendes el poder que hay en dar. Cuando tú entiendes el poder que hay en servir. Hay una bendición que se desata en los cielos de parte de Dios para tu vida. No des para que alguien te vea. Es más. Si lo puedes hacer calladito. Mejor. Que nadie se dé cuenta. Mejor. Porque a ti te tiene que interesar que te veas el que está ahí arriba. Yo no puedo hacer nada por usted. Ustedes vienen de mí. Yo puedo orar por usted. Pero el que puede hacer cosas maravillosas en su vida. Hoy. En este tiempo. Se llama Jesús de Nazaret. No es el pastor. El pastor es el ángel que Dios utiliza. Pero la Biblia dice. Que el único mediador. Entre Dios. Y los hombres. Es Jesucristo. El justo. Entonces usted no esté contándole su problema a su vecina. A su vecina. Usted vale cuenta su problema a su vecina. Y su vecina se lo dice a todo el mundo. Cuénteselo a Dios. Dígale Señor. No tengo plata. Necesito dinero. Bueno. Dígaselo a Dios. Cuántos dicen amén. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. A Jesucristo el justo. Y Él es el que nos va a llevar de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. Y ahora la pregunta buena. Que surge aquí. Y es esta. ¿Dónde estamos haciendo nuestros tesoros hoy día? Nosotros. Usted y yo. Jesús habló en una ocasión y dijo. Es mejor que hagas tus tesoros. En el cielo. Donde ni la polilla. Ni el orinco rompen. Donde no hay ladrones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces. ¿Por qué Él dijo eso? Porque cuando Él terminó esas palabras. Él dijo. Porque donde está tu tesoro. Ahí estará tu corazón. Es decir. Si tú estás haciendo tus tesoros arriba en los cielos. Ahí estará tu corazón. Y el día de mañana. Se va a cumplir la palabra que decía. Vas a recibir. Mucho más. En este tiempo. Y en el siglo venidero. La vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros. Tenemos las claves para ser bendecidos hoy día. Y usted me preguntara. Pero hay pruebas. Claro que hay pruebas. Las pruebas son necesarias en nuestra vida. Las pruebas son necesarias. Inclusive. En las escuelas. En las universidades. Si su hijo quiere pasar de grado. Si su hijo quiere graduar de una universidad. Si usted quiere pasar a un nivel. Usted tiene que pasar pruebas. Y si la fracasa. Vuelve y se la repite. Hasta que aprenda. Y pase. Es decir. Las pruebas son necesarias en tu vida. Pero cuando pasas esa prueba. Tú vas a ir a un nuevo nivel. Tú no pasas una prueba de sexto grado. Para quedarte en sexto grado. Tú pasas de sexto a séptimo. Y así consecutivamente. Es decir. Si la prueba es más grande en tu vida. Gózate. Porque de ese mismo tamaño. Va a ser la bendición que Dios tiene preparada para ti. Hay gente que me ha dicho. Barón. Yo no quiero ser probado. Bueno. Yo no te quiero a los míos. Aquel. Que dice. Señor. Aquí estoy. Ese Dios tiene que probarlo. Para ver. Que hay en su corazón. Para ver. Si su corazón. Está aquí en lo terrenal. Jesús probó el corazón de aquel joven. Y se dio cuenta. Que el corazón del joven. Estaba dañado. Estaba contaminado. Estaba. Aquí en lo terrenal. Era un joven. Era un joven religioso. Sí. Iba todos los domingos al renuevo. Se congregaba fielmente en el renuevo. Pero cuando. Jesús le dijo. Bueno. Ahora venda y dame pues. Y usted. Pero él dijo a los jóvenes. A los pobres. Jesús también dijo. Por cuanto lo hiciste. Es por uno de esos pequeños. A mí me lo hiciste. Por eso que los discípulos. En una ocasión. Se quedaron asombrados. Y dice. Oye. Pero tú. ¿Por qué estás hablando eso? Si cuando tú estuviste preso. Cuando tú tuviste hambre. Nosotros nunca te vimos pasar hambre. Nunca te vimos enfermo. Señor. Jesús le dijo. No soy yo. Sino que. Por cuanto lo hiciste. A uno de esos pequeños. Que tú estás habiendo allá. En el hospital. En la cárcel. En la calle. Lo estás haciendo por mí. Es decir. Lo que tú haces. Por cualquier hijo de Dios. En esta tierra. No lo estás haciendo por él. Lo estás haciendo por Dios. Y entonces. Estás haciendo tesoro. En el cielo. Y Jesús. Me llama la atención. Y uno. En buen panameño diría. Le dio unas cachetadas. A aquel joven. Porque el joven. Iba contento. Oye maestro. Dime. Que tengo que hacer. Para ganar la vida eterna. Y cuando Jesús le dijo. Bueno. Vende todo lo que tú tienes. Quedó frío. Quedó sin movimiento. Quedó estático. Quedó inmóvil. Porque nos apegamos tanto. A lo material. Y nos olvidamos. Del Dios. Que da lo material. Muchas veces. Nos apegamos tanto. De lo material. Ay señor. Mi carro. Mi casa. Eso te lo dio Dios. Y si un día. Tú tienes que despojarte. De algo. Despojate. El apóstol Edwin. Es muy criticado. Pero nadie sabe. Lo que sufrió ese hombre. Para llegar hoy día. Donde está. Él da testimonio. Él dice. Que él tenía un jayé viejito. Y que ese jayé. Él lo usaba. Para llevar a la gente. Pero también era su transporte. Hasta cuando Dios le dijo. Entrégame ese busito. Quedó a pata. Y ahora lo ven en buenos carros. Y la gente dice. Ay se está robando la plata. De los hermanos. Porque muchos ven la gloria. Pero no conocen la historia. Y el hombre sembró el bus. Y hoy día. Oiga esto. Para que usted sepa. La Ricardo Pérez. Por año. Le da cabida. De que él agarre carro nuevo. De paquete. Si no lo sabía. Sépalo. Por año. La Ricardo Pérez. Por tan solo. Presentarle propaganda. En la televisión. En la radio. Por año. Él puede. Por año. Él cambia carro. Pero no lo usa para él. Lo usa para los canales. Usted ve. Los canales. Los carros de. HV. O Sanavisión. Por ahí. Bueno. Eso se los donan la Ricardo Pérez. Sin él. Sacar un centavo. De su bolsillo. Por eso que la Biblia habla. Que los que sembraron. Con lágrimas. Con regocijo cosecharán. Porque la ofrenda que más. Valora a Dios. Es la que te duele. En una ocasión. Llegaron unos extranjeros. Allí a Osana. Y el hombre. Le dice. Apóstol. Aquí tengo una Homer. Con su nombre. Usted la puede retirar. Le llegaron. Con una Homer. Y él le dijo. Bueno. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Y oró por los que. Los que sembraron ese carro. Pero él. Él dijo. Para que la gente. No esté hablando. Que yo me estoy robando. Y que mira el carro. Que anda el apóstol. Ahora. Y que Homer. Que no sé qué. Lo agarró. Lo vendió. Y cuando lo vendió. El cheque completo. Lo echó en Alarfoli. Otro no hubiese hecho eso. Pero. Lo critican. Muchos están viendo al pastor. Con sus exportas por ahí. Pero pocos están conociendo. Lo que él sufre. Mañana que lo vean. En un carro. Nuevo de paquete. Van a decir. Ay. Ya se empezó a robar la plata. La gente es renuevo. Pero no es que se está robando la plata. Sino que los que siembran con lágrimas. Jehová. Los va a bendecir. Y los va a llevar de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. Aquí todo el que está aquí sabe que a nadie se le obliga a que dé un centavo aquí. Usted da porque usted ha entendido de que es mejor dar que recibir. Y mañana de repente. Ay. Mira el pastor. Se está robando la plata. Que hablen lo que les dé la gana. Porque usted que está aquí. Usted si ha entendido el propósito de Dios. Que es mejor dar que recibir. Y aquel que da en este tiempo. En este mismo tiempo va a ser bendecido. Y más adelante recibirá la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Punto número dos. El alma que ha sido prosperada. Hechos capítulo tres. Los hechos de los apóstoles. El libro que hoy día todavía se está siendo escrito. El único libro que no ha terminado en un amén. Porque todavía está siendo escrito. Los hechos de los apóstoles. Hechos capítulo tres. Verso uno. Al seis. El alma que verdaderamente ha prosperado. Dice su palabra. Nací. Pedro y Juan subían juntos al templo. A la hora novena. La hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. A quien ponían. Perdón. Cada día a la puerta del templo. Que se llamaba la hermosa. Para que pidiese limosna. De los que entraban. En el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan. Que iban. A entrar al templo. Les rogaba que le diera limosna. Pedro. Con Juan. Fijando en él los ojos. Le dijo. Míranos. Entonces. Él estuvo atento. Esperando recibir. De ellos. Algo. Es decir. Aquel paralítico. Se quedó contento. Oye. Esta gente me va a dar plata. Esperando recibir. De ellos. ¿Qué? Algo. Dice la palabra. Y miren lo que dice el seis. Que es el verso del sazón. Mas Pedro dijo. No tengo plata. Ni oro. Pero lo que tengo. Te doy. En el nombre de Jesucristo. De Nazaret. Levántate. Y anda. ¿Por qué tiene por título. El alma que ha prosperado. Porque el alma que ha prosperado. Entiende. Que muchas veces. La gente no necesita. Siquiera dinero. Lo que necesitan. Es lo que tú tienes dentro. Y el que tú tienes dentro. Es Jesucristo. Y cuando Jesucristo llega. No hay necesidad. No hay necesidad. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Dios? Tú tienes que entender. Muchas veces. Que lo que la gente necesita. No son 20 dólares. Ni 10 dólares. La gente necesita. Escuchar de ti. Un Cristo te ama. La gente muchas veces. Necesita escuchar de ti. Mi familia estaba a punto. De destruirse. Y Dios la rescató. Y si lo hizo conmigo. Lo puede hacer contigo. Es lo que la gente. Muchas veces necesita. Y ahora la pregunta. Que yo me hago. Usted cree que Pedro y Juan. Entre los dos. Alguno. Uno de los dos. Tenía que llevar algo. En el bolsillo. Ellos no iban a ir limpio. A la iglesia. Ellos llevaban plata. Pero ellos entendieron. Que la necesidad. De aquel hombre. No era de limosna. No era de oro. No era de plata. Si no era la necesidad. De Cristo. En su corazón. Padre. Que está aquí. La mayor herencia. Que usted le puede dejar. A su hijo. Es que conozcan a Cristo. Y que sean siervos de Cristo. Y que trabajen para Cristo. Porque si usted le entrega. Sus hijos a Cristo. Usted verá la gloria de Dios. En la vida de ellos. Día tras día. En la semana fuimos a visitar. A una familia. Y me dieron. Para hablar. A mí que me gusta hablar bastante. Antes no me gustaba hablar. Ahora sí me gusta hablar. Y yo digo. Cuando me dieron el pie. El pie de la palabra. Yo. Ellos me preguntan. No. Que cómo están. Que no sé qué. Y entramos en conversa. Y yo le digo. ¿Sabe algo? Yo me siento que soy un joven muy bendecido. A mí a mi corta edad. Yo he visto muchas bendiciones. De parte de Dios. Dios me ha dado tantas cosas. Que ni siquiera yo me lo imaginaba. Pero. Le dije a ellos. Porque había unos jóvenes ahí. Le dije a los padres. Usted sabe cuál es la mayor herencia. Que mis padres y mi madre. A mí me dejaron. Es que. Fueron siervos de Cristo. Es la mayor herencia. Que un papá le puede dejar a un hijo. Usted sabe. Que es pararse a las cuatro. Tres de la mañana. Usted abra. La. La puerta del cuarto. De su. De sus padres. Y uno de un lado. Y el otro. Del otro lado arrodillado. Que hijo no va a querer hacer eso. Pero si su hijo escucha. Palabras sucias. Esto. Lo otro. En su casa. Va a imitar lo que usted hace. Si usted quiere. Que sus hijos. Le sirvan a Cristo. Modélele. Cómo se tiene que caminar. Muchas veces nos preguntamos. Oye. Pero por qué mi hijo. Por qué mi hija. Pregúntate. Cómo estás caminando. Mi padre era un hombre. Que bebía todos los días. Y yo siempre doy este testimonio. Y. Yo soy un joven deportista. Juego beibol. Me la paso en cuadro. Donde se mueve mucho. El ambiente del. Del licor. Allá nadie me ve. Mis papás están en la casa. Y para la gloria de Dios. Este es su servidor. Que usted ve aquí. Jamás ha probado una gota de alcohol. Porque cuando usted le modela a sus hijos. El camino correcto que deben de andar. Sus hijos van a andar en esa línea. Una gota de alcohol he probado. Ninguna. Ni siquiera sé a qué sabe. La gente allá afuera dirá. Ay pero este muchacho está raro. Este es como que del otro bando. Pero el entendido sabe. El entendido sabe. Que la bendición que usted y yo estamos peleando. No es de aquí de la tierra. El tesoro que usted está haciendo. No es aquí en la tierra. Es en el cielo donde la polilla. Y el orin no corrompen. Entonces usted tiene que entender. Que la mayor necesidad de la gente allá afuera. Es que vean en usted un ejemplo digno. Es que esperen de usted un Cristo te ama. Un Dios te puede cambiar. Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Entonces es necesario que nuestra alma. Nuestra alma perdón. Prospere cada día. ¿Cuántos dicen amén? Y van a prosperar. Alimentando los frutos del espíritu. La herencia más valiosa que usted puede tener en su vida. Es Cristo. Gloria a Dios. Si le dejan algún testamento. Alguna herencia. Algo. Bueno. Gloria a Dios. Eso es añadidura. Pero la herencia más grande que usted y yo podemos tener en este tiempo. Se llama Cristo Jesús. Esa es la herencia más grande. Porque si lo tenemos a Él. Lo tenemos todo. No hace falta nada. Y como decían antes. Tú te acuestas. Sabiendo que mañana no tienes ni siquiera para desayunar. Pero tú duermes tranquilo. Porque tú sabes que del norte. Del sur. Del este. O donde sea. Dios tiene que mandar a alguien. Para que provea para ti. Porque esto está en su palabra. Al hombre de Dios allá le envió un cuervo. Alías en la cueva. Y el pastor siempre habla de esto. Dios va a usar a quien tenga que usar para bendecir tu vida. Tú preocúpate para que tu alma prospere cada día. Que si tu alma prospera. Dios va a darte todo lo que te haga falta. Conforme a sus riquezas en gloria. Cuánto dan gloria a Dios. Por esa palabra. Y tercer y último punto. Mi manera de hablar. Dice si soy próspero o no. La manera de como tú hablas. Dice si tú eres próspero o no. Abacú. Capítulo 3. Versos 17 y 18. Y con esto cerramos. Mire como habla este hombre de Dios. Aunque la higuera no florezca. Ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo. Y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vacas en los corrales. Mira lo que dice el 18. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi manera de hablar. Va a decir si yo soy próspero o no. Porque yo siempre digo. Que fácil es adorar cuando todo está marchando bien. Que fácil es adorar cuando siquiera estás enfrentado a una enfermedad crucial. Que fácil es adorar cuando usted tiene su quincena segura todos los meses. Ahí cualquiera es cristiano. Habla en lengua y todo. El pastor siempre dice que hay cristianos quincenales. Que en la quincena ellos están. Pero cuando ya la quincena está lejos ni se le acerquen. Porque si son capaces de comérselo vivo. Entonces es fácil adorar a Dios así. Por eso que Satanás le dice. Por eso que Jot te adora. Porque tiene de todo. Quítale. Y Dios sabe quién eres tú. Dios sabe quién eres tú. Dios le dice al mentiroso ese. Que Jehová lo reprenda. Haz lo que tú quieras. Pero no toque su alma. Y tú vas a ver que él nunca va a negar de mí. Porque él sabe que el que lo tiene ahí. Mañana también lo puede llevar a un mejor lugar. Por eso Jot entendió y dijo. Que del polvo de donde yo estoy. Él me va a levantar y me va a llevar a un mejor lugar. Ese es cuando tu alma prospera amado. Cuando tu alma prospera. Tú sabes que no importa la prueba que tú estés pasando. Abacú significa ceñido. O ser ceñido por Dios. Abacú vivió una de las épocas más difíciles del pueblo de Dios. Cuando se formó el problema en Babilonia. En Judá. Y eso fue un despelote. Había una crisis en aquel tiempo. Y mire cómo hablaba este hombre. Aunque. Ahora trayéndola a nuestro. A nuestro. A nuestro diario vivir. Aunque no haya trabajo. Aunque no haya que poner la paila. Aunque ni siquiera me llamen. Para que me paguen la plata que me deben. Con todo y eso. Yo me alegraré. En Jehová. El Dios de mi salvación. Porque cuando tu alma prospera. Tú no miras las cosas que se ven. Sino las que no se ven. Porque esas son eternas. Tú tienes que mirar las cosas que no se ven. Porque esas son las eternas hermano. Entonces lo dejo con esto. Es necesario que nuestra alma prospere. Y ya les di la clave de cómo puede hacer que su alma prospere. Alimentando los frutos del Espíritu. Entonces. Es mejor. O soy más bendecido. Cuando doy. Que cuando recibo. Y el alma que prospera. Entiende. Que muchas veces la gente no necesita ni siquiera dinero. Necesita que le hablemos del Dios de salvación que usted y yo tenemos. Y por último. Mi manera de hablar. De cómo me expreso. De cómo digo las cosas. Esa manera tuya de hablar. Es la que va a decir si tú has prosperado o no. Porque ya digo la prosperidad no depende de riquezas. De bienes materiales. La prosperidad empieza de adentro. Y si tú eres próspero en el corazón. Vas a ser próspero. En todo lo que tú tengas. Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra. Con un fuerte aplauso despedimos a los que ven nuestras transmisiones. Sean bendecidos. Que Jehová lo bendiga y lo guarde. Y esta es laidentally que nos curamos. Gracias. 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 Gracias.